¡Viva la zona segura! La mierda es eliminar al objetivo de la de confederlo Bien muchacho, vamos a hacer Atenso hay un equipo de enemigo cazándote ¡Ay! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Joder! 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 ¡Y acá ya no sale! ¡Atrás hermano! ¿Estás bien? Aquí da una, aquí da una. Vamos! ¡Evino otro wey! ¡Vino otro! ¡Evino otro! ¡Una bala, una bola wey! ¡Ojo wey! ¿Acuál tenemos algo pedido呢? ¡Acaso tenemos algo pedido! ¡Estamos bien! ¡Esa acá es cabrón! ¡Me tío! El objetivo de la recompensa cayó ¿Qué han hecho? Objetivo actualizado Asegura la posición ¿Tiene una placa por ahí que me vendan? ¿Tiene una placa por ahí que me vendan? ¿Tiene una placa? ¡Body over here! Te tiene una placa ¿Tiene una placa? ¡Body over here! 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 Espérame, está que tal voy a subir un poquito al volumen del chat porque casi no lo saigo Tu corazón Si les escucho a este wey, pero al... ¿Como están? ¿Como están más wey? ¿Ya? Ahí ya Volta un segundo ¡Ah, perro! Nos alcanzan a invitar la pera bien chido Viene, carro, viene, carro Pute a su madre ¡Pute a su madre, puse! Pate a su madre ¡Pate a su madre! ¿Cual es con fantasmas y todo? ¡Que lleno! ¡Puede lleno, que lleno! ¡A ver, lleno que tiene carne para que la quiera, eh! ¡Sucilia, salí con el niño entrenado! ¿Quieren billetes? ¿No? ¿Quieren billetes? Ya, ya traigo abajo yo ¿Ah? ¿Combrando? ¿Quieres? ¿La vamos a cerrar o la aguantamos? ¿Digo que la vamos a cerrar? ¿Digo que la vamos a cerrar? Tiro a ver, para meternos a ver En azul el equipo completo Arriba hay uno Le trocé la mollera a ese cabrón en la derecha Voy pasando por aquí Yo trabajo Tiraron Aguanta, aguanta, aguanta Déjame, subo para chingar por arriba Sí, güey, esta perro el pinche batman No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Aquí viene un franco, güey En azul la yunca Es un chico ¿No sabes de cagón este güey? Porque no trae ni equipo ya Oye, otro abajo Oye, otro abajo Reunámonos en el delito Ah, que la chingada con ese güey Hay franco hasta atrás, eh Acá atrás de la pena hay francos Resolvimiento Solicito reconocimiento aéreo UAB ingresando en la zona UAB ingresando en la zona Monta en la capa Body over Ah, la UAB enemigo arriba Atención UAB cinco ¿Tengo este güey? ¿Tengo este güey? ¿Ya? Me voy, me voy, me voy Muerto, 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 muerto A uno, les va subiendo uno Por aquí, por azul Ya us Estáis No, todo Asi Cómo No, me voy UAB Es un muerto Tengo un muerto Segundo Tengo un muerto UAB aliado arriba Iniciando barrile El radar ¿Qué pasa si te mueren si ca... Pero... pero... No, te pones para allá, no te pones para arriba ¿Me estás haciendo? La verga me chingue un pinche boss Estoy bien alterado a la verga ¿Qué pasa? Mira ahí abajo ¡Epa! De abajo, de abajo De la derecha Si, wey Pero... no, no voy a subir Mejor como... ¿Dónde? Acá Uno, ahí, atrás, atrás, atrás Acá, abajo Nos querían subir de hecho, wey Bienvenido al VULAG Si sobrevives, te ganas tu libertad Vamos a salir por ahí ¿A mí? Sí, por el magrinito de al lado El magrinito de al lado Está arriba, ya está arriba Abatido, abatido Frente también Frente también Frente también Empezó la pelea Puedes practicar tu puntería mientras esperas Provocar a tu enemigo Provocar a tu enemigo es una forma y una forma de entrar en tu cabeza O mejor aún, una piedra bien lanzada No, dos, a la piedra, wey 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 ¿Cuál te ha ido? Si lo tenemos enfrente, eh, tenemos enfrente 2-10-10-10 ya vaciamos ¡No brinca! ¿Por qué no brinca? Si ganas esta pelea volverás a mi espalda, en un número de viernes estarás acabado aquí ¿Qué te pasa? ¡Sigue estuoso! ¡No brinca! ¡Le diste toda una película! ¿Puedo caer ahí o no? ¡No! ¿Armas? Caigo el árbol Ahí viene el gato Los compañeros se están redesplegando Les va el camión Hay uno aquí abajo Hay uno aquí abajo Creo que hay uno abajo Un abajo poquito de rojo Se les metió uno Pero no lo veo Tira uno enfrente Me ha dado la muerte Me ha dado la muerte Me ha dado la muerte No, 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 no No, no, no No, 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 no Hay dos, hay dos ¿Dónde? ¿Abajo o arriba? ¿Quién está corriendo por aquí? No, no, no ¿Pero va a andar? ¡A la zona! Franco es arriba, güey, eh ¡Contacto! ¡Contacto! Derecha, güey, derecha Derecha, güey, derecha Sí, aquí, 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 se agarró una en azul ¿Tiene una en azul? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Marcado! ¿Cómo estás, Diego? ¿Quién sabe qué traía ese perro? ¿Va a comprar placas, eh, vato? ¡No, no, no! ¡Combretá, no, compretá! ¡O a B, pues! ¡O a B, o a B! Sí, ya traigo otro yo Aquí de frente vienen unos... ¡Ah, nadie trajo ataque! ¡No! ¿Qué es? ¿Nos dan por los frangos? Sí, vamos a... vamos a... Sí, 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 vengo bordeando por izquierda contigo Si, era un poquito... Era un poquito más a la izquierda, ¿no? Escucha los putas... Mi... Aquí ya no fui el otro de frente... Tienes bubábé. Tira bubábé. Váo de chiste. Es un botón ajustado Ahí está... Puro, pero, pero, pero... Están muy cerca! Está muy cerca! No vayas, no vayas, no vayas, no vayas... Ya lo tengo uno! Dame, dame dos, dame dos, dame dos, dame dos, dame dos, dame dos, dame dos. Márcalo, cálculo, cálculo, para poder tocar... ¡Mueven! ¿Nos van a escuchar? ¡UAB! Ahí está, bueno, bueno, viene abajo ¡No! ¡No! ¡Que pedo se me desconectó! ¡Aquí! ¡No! ¡Que pedo se me desconectó! ¡Pero! ¡No! 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 No mames ni los vi, wey Traigo caja de placa, eh Marcando blindaje Uff Vamos al lugar objetivo Marcando blindaje 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 ¡No! ¡Que mole! ¡Pichu perro! ¡Que mole! ¡Pichu perro! ¿Está tirándose allá el güey? ¡No! 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 Placas, eh. ¡Aquí hay blindaje corporal! ¡Arriba, eh! ¡Vamos! ¡Para recuperarlos! ¡No veo el demorado! ¡Para! ¡Para a la derecha! ¡Ah, ya! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Saliaron por acá, güey! ¡Van allá! ¡Es equipo completo, eh! ¡Equipo completo arriba, güey! ¡Ah, ya lo vi! ¡Vado a tomar! ¡No había aliado arriba! ¡Iniciando barridos del radar! ¡Para que duelo! ¡Pedieron! 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 ¡Cuarto! ¡Que cabrón! ¡Uh! ¡Que buen equipo! ¡Que no estoy, mamá! ¡Chupan! ¡Chupan! Que se vea como... No, 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 chúpamelo Jajaja, si, juega Jajaja 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 Move it A mi no ves el puto pinche puntote rojo chinga tu man Mete de lentes Que no los ves te la creo, pero que no los oyes no me vengas con Mame Los escuchas, sus pinches anteojos de lentes de botellas Mame yo ve hasta Ves hasta el cabron, ves hasta el cabron que anda como por la mierda Move it Este ha ganido un chingo de dinero y no hay tienda wey Get to the state though Move it Move it off un a do ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí viene el gas! ¡Get to the state job! ¡En movimiento! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Se fue con la mascaradora! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Yo era el último! ¡Vamos! ¡En serio! ¡No C uploaded! ETA Gracias por ver el video